¿Cómo estás? Encantado de verte. Yo estoy muy nervioso, no sé tú. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, yo no estoy nervioso, estoy contento de estar aquí. Más que nervioso emocionado, quizá un poco. Y contento que sea aquí donde podamos hacer un poco el adiós, ¿no? ¿A eso vienes esta noche? Sí, a esto vengo. Bueno, de hecho, yo estaba retirándome como quería por la vía de la discreción máxima. Pero como alguien decía, bueno, pero por lo menos que diga que ya va en serio definitivamente, ¿no? Pues esa es la razón, ¿no? Ha habido un momento en el que tú has dicho, ya, aquí o así. Sí, 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 hace ya bastante, sí. Yo como, yo dije, cuando el año pasado dije que ya no quería continuar haciendo los comentarios en Hoy por Hoy, un año antes yo ya había dicho que quería dejar de hacerlo. Entonces me pidieron que continuara. En ese caso estaba relacionado también no ya por la sensación de que yo ya había dicho lo que creía que tenía que decir muchas veces y ya me estaba aburriendo un poco de irme, sino también, decirte, con una sensación de fatiga psicológica y sociológica muy potente por el, pues en fin, por la atmósfera en la que se estaban viviendo las cosas, ¿no? Yo estoy profundamente preocupado por eso, muy preocupado. Y muchas veces lo he dicho. O sea, como yo sé que la democracia es un juego de tensiones, se inventó precisamente para gestionar la legítima discrepancia de puntos de vista. Por lo tanto, la discrepancia es la esencia misma de la democracia. Pero si no hay elementos en común, se pierde el sentido común. Si no hay sentido común. Y claro, hay un montón de cosas que no se pueden hacer sin acuerdo. Y lo he dicho muchas veces. Como hay un montón de cosas que no se pueden hacer sin acuerdo y no van a poder tener prolongación en el tiempo sin acuerdo, y como no hay posibilidad de acuerdo, las cosas más importantes las estamos dejando a un lado. Y tenemos en este momento el desmán abarrotado de cosas importantes que no vamos a cometer porque necesitan acuerdo y no sabemos llegar a acuerdos. Y entonces hemos convertido ya la política en una sucesión de interesantes cosas, pero que las grandes cuestiones de fondo, de transformaciones de fondo, y que tengan una continuidad, sencillamente se descartan porque no se pueden abordar. Entonces eso produce una gran fatiga. Y cuando ya llevo uno bastante tiempo viéndolo, pues una sensación de desánimo. Que otros con otro ánimo, con otra edad, con otra vitalidad, con un escepticismo menos... Y sobre todo porque yo no quiero... El escepticismo me parece bien, incluso cuando te haces mayor, es casi imposible no ser esceptico, pero me parece un pecado que se te avinagre, que se te avinagre de una manera cínica. Y estabas ahí. No me parecía... Me parecía peligroso que se me pudiera avinagrar esto. Y por eso decía, mira, yo no quiero ser el cenizo de las ocho y media de la mañana.